Pero hoy es un día muy importante porque es el día en que los pajaritos cantan y la luna ya se metió. ¡Hombre! ¡Oh, bueno! Enriquita, bien, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? John F. Kennedy, retuércete en tu tumba, porque esto no lo tienes ni tú. ¡Amigo, pierdo! ¡Qué detallazo! Estás dos de llorar, estás dos de llorar. Sí, sí, como se veía lo que usted... ¡Hombre! Ya sé lo que sintió Robert F. ¡No, no, no! John F. ¡Ay, amigo, muchas felicidades! Sí, muchas gracias, gracias. Y a María León, muchas gracias también. ¡María, muchas gracias! ¡Ay, qué bonita sorpresa, verdad, amigo! ¿Cómo te sientes? ¡Se quedó sin habla, lo cual es bastante raro para el señor Villanueva! Muchas gracias, 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 qué mejor que pasarlo con mis amigos, con la familia, con todos. Me decían que por qué trabajaba el día de hoy, porque por primera vez estoy haciendo mi sueño realidad, y miren, es un placer estar con mis amigos. ¡Qué bueno! ¡Ay, Jack, qué, por favor! Es el mejor opinador, ¿eh? Sí. Espero que siga siendo el único por un momento en el mercado. Pásenle, pásenle, por favor, un abanico aquí al señor Villanueva. Está un poco rojo.